Soy Miraria Barrena, profesora del Programa de Innovación en Tecnología de Deusto Business School en Madrid. Yo en este programa voy a dar la parte de blockchain, pero el programa cubre disciplinas tan importantes en innovación tecnológica como inteligencia artificial generativa, los NFTs y metaversos, temas de ciberseguridad y sobre todo también los riesgos regulatorios, normativos, que estas nuevas tecnologías que nos están inundando tenemos que cubrir y tenemos que tener en cuenta. Formarse en Deusto Business School es formarse con toda la profesionalidad de un claustro de profesores y un programa completo y dinámico para todos vosotros. Como os he dicho, aprender, seguir aprendiendo es nuestra tarea fundamental y además divirtiéndonos como tratamos que se haga en nuestro programa en Deusto es lo más importante. Así que yo os animo a que formáis parte de este grupo de alumnos de Deusto. ¡Gracias!